A pesar de que últimamente Laura Escanes no ha pasado por su mejor momento, después del ataque que sufrió a raíz de unos polémicos audios filtrados supuestamente por una expareja, por fin la youtuber empieza a levantar cabeza, y así nos lo ha hecho saber a través de Instagram. La mujer de Risto Mejide nos ha sorprendido con una buena noticia, y es que está escribiendo un libro. Todos sabemos que Laura es amante de la lectura, y que Risto se enamoró de ella a través de los textos que escribía en su blog, pero de ahí a un libro es un gran paso. Buscar inspiración, encontrarla y hacer que las palabras que escriban tengan sentimiento. Espero que tengáis tantas ganas como yo de tener mi libro entre vuestras manos. No quiero decir mucho más, pero a veces es mejor romperlo todo y empezar de cero para estar orgulloso de lo que haces. Laura nos da a entender que seguramente se tratará de una novela, y aunque aún no sabemos qué género habrá elegido la youtuber para su primera obra, seguro que pronto irá compartiendo con sus seguidores alguna pista a través de sus redes sociales.